Bueno, yo hago vídeos de todo, ¿vale? No de tres cositas nada más, ¿vale? No, matemáticas, físicas, mejor profesor de España, no, perdona. Es como si uno se dedicara solo a... A poner tornillos, solo sabe poner tornillos. Yo pongo tornillos, soy el mejor del mundo poniendo tornillos. Pongo tornillos, tuerca, te arreglo el coche, te lo monto, te lo desmonto. Y ahora voy, estoy aburrido y voy a explicar un poco de programación, ¿vale? Tú sabes, los que podemos lo hacemos, los que no, pues... Son el mejor profesor de España. Los que... ¿Eh? No, no, si lo hiciera por dinero sería una puta. Tú a lo mejor, tú a lo mejor crees que las cosas se hacen por dinero. Entonces, a ti solo hay que ponerte un precio. Las personas hacen las cosas porque quieren. No, pues... No, no. No, de hecho, te invito a que dones el dinero a cualquier asociación que quieras. Métale justificante a la asociación entero del mes que viene. Eh, lo estoy grabando, me quedo como un rey. Los dones y luego metes el justificante. Mira, lo he donado a esto, sin problema. Quieras, ya sabes lo que puedo hacer. Eh... Voy a declarar un array. Le voy a llamar... Lista. Esto entre corchetes es el tamaño. Y esto es el tipo de datos que hay en el array, ¿vale? Un array es... Esto. De 0 a 9. De 1 a 10, no. Los array empiezan en 0. En C++. Que la gente se vuelve loca. Entonces esto es lo que declara. Es una variable que se llama lista que tiene 10 posiciones. ¿Cómo me refiero a cada una? Pues si yo quiero que lista 0 tenga un 3. Lista 0 igual a 3. ¿Vale? No tiene nada. ¿Qué voy a escribir? ¿Diez veces eso? Pues si. Lo tendría que escribir. O... Depende del compilado que use. Hay algunos que se tragan esto. Pero la masa me ha dicho que... ¿Cuánto es el compilado? ¿Gramos? Pues ¿cuál es el peso? ¿De la luna? Eso sí. ¿Más a la luna? No, no. ¿Vale? Esto es mucho más cómodo que escribir 10 veces. Pero bueno. Esto depende del compilado. Nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, la media de 10 números. Entonces tiene que leer 10 números. Si hubiera que hacer 10 variables, el programa no tendría mucho sentido. Tampoco tendría mucho sentido hacer el programa porque si tuviera 1000 variables, tendría que escribir 10.000 palabras o 1000 palabras o las que fueran. Eso no tiene ningún sentido. For. In igual a 1, punto y coma, y más más. Y menor o igual que 9, y más más. Perdón. Ese era 9. Prim F. O. Lo voy a poner como era. Ceau. Era Cein, ¿no? Introduce un número. Para lo largo de la duda. NL. Es que te voy a hacer que instale el code block que va con esto. ¿Vale? Cein. Y ahora. Ya no me voy a decir así o al revés. No me acuerdo de eso que lo hice esta mañana. La edad no perdona. Ahora tú lo cambias según cea. Y ahora le digo. Lista. Y. ¿Qué va a ser esto? Pedí 10 números e irlo colocando aquí. Ahora tú, para hacer los ejemplos, no hagas 10 números. Ha, por ejemplo, 4 números. De 0 a 3. Pues si no te va a volverlo cometiendo datos. Tarda más en meter 2 datos que en... Que en hacerlo. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. Yo quiero hacer la media de los números. ¿Vale? Para hacer la media de los números los tengo que sumar. ¿Vale? Y una vez que los sumo, los divido en 3 números de números que hay. En este caso entre 10. 12. Hago otro bucle. Espera, espera, espera. Sume igual a 0. Sume. Sume. Sume.